Ya pues, quiero que me entreguen la información para dar a conocer los nombres de los bailarines que estarán mañana presentes en el patio de las notas que contiene este sobre corresponden a las calificaciones obtenidas durante la semana del 17 al 21 de enero del 2005. Hernán Blanch, notario público, 21 de enero del 2005. La Hora de la Verdad Les quiero contar que no voy a dar las notas por motivos obvios. Voy a guardarlas y las va a guardar el notario. Primero, mañana hay una nota doble y es fundamental esa nota. Por lo tanto, en el orden que yo vaya entregando no tiene ninguna relación si tiene un mejor promedio en el día de hoy o un peor promedio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, 21 de enero del 2005 el notario que se suscribe certifica que... Hernán Blanch Con un remedio Con una nota en montaje bailarín Con su propio montaje Irresponsabilidad Yo cuando hago así, lo estoy leyendo que no lo vamos a contar. Estará mañana a las 10 de la noche optando al departamento, optando con su nota global, con su nota doble. Importante lo de mañana entonces para este concursante. Estará mañana a las 10 de la noche por Televisión Nacional de Chile abriendo la gala final categoría bailarines Juan Luis Urbina Juan Luis Urbina Juan Luis Urbina estará mañana en la final bailarines Contento Juan Luis Contento Sí, muy contento, agradecer a toda la gente que ha apoyado en todos los montajes que hemos hecho Vestuario, iluminación, maquillaje, tramoya A la Gisela que nunca se le da las grasas A la Rosita que estaba ya estresada con el encuentro de la gala Y que ojalá que mañana todo salga espectacular porque es para la gente que no está bien ¿Qué va a ser mañana? No tiene nombre todavía pero una cosa media mística de Egipto tirado para ese lugar No sé si tienen que decir como nos digáis ¿Cómo nos digáis? ¿De qué estamos hablando? Está bien, que cuente, tiene que ir generando expectativa el hombre Lógico En el buenos días a todos ya nos preguntan Lógico, es que esa hora está durmiendo Caranza Cristiano Caranza Está bien, está bien, está bien Ya, si no hay que dar el detalle pero hay que crear el ambiente Gracias El ambiente Mañana a las 10 de la noche Por Televisión Nacional de Chile Estará con nosotros Porque clasifica para la gala Con un promedio de Está mañana optando en el departamento Primer lugar Segundo lugar Un auto cero kilómetro, un Chevrolet Y porque sus notas así lo avalan Estará mañana Claudio Puebla Claudio Puebla Estará mañana en la gala final bailarines Claudio Puebla ¿Qué crees que te diga por Rafa? Estoy contento De verdad Esta competencia ha sido muy difícil Para todos O sea Ha sido linda competencia En términos de calidad De montaje Ha sido una linda competencia Me siento orgulloso de estar participando en esta competencia Porque ha habido Hay mucha gente buena Se ha ido gente buena Y No sé Me siento orgulloso de llegar hasta aquí Y pase lo que pase mañana Eh No sé Sea lo que sea ¿Contento? Sí No se me nota mucho Pero estoy contento Ya Todo tiene que quedar así un esbozo De lo que va a hacer mañana Claudito Claudito Venga Claudio Más o menos ¿Por dónde va la mano Del montaje que quiere preparar para mañana? Mira Es una historia antigua Que va a estar un poco modernizada Entre Hay un Romeo por ahí Está bien Un Romeo Está bien Le quiero reiterar a la gente Para que no se confunda En beneficio del suspenso No estoy dando la información De las notas De mayor a menor La estoy dando absolutamente Saltada Desordenada Además Mañana la nota es doble Por lo tanto Todos Tienen muchas probabilidades Yo A ver Al mirar la información Todos tienen probabilidades No soy un experto en matemáticas Ni pretendo serlo Pero Cuando aquí hay Eh Tres notas Y mañana hay dos Quiere decir que la nota de mañana Es muy importante Es muy importante A prepararse Para mañana A las diez de la noche Con toda la energía del mundo A optar Por el departamento El sueño de toda familia El sueño de todo chileno La casa propia Porque sus notas Así lo permiten Estará mañana Abriendo la gala Leticia Zamorano Leticia Zamorano Estará mañana en la gala final Bailarines Leticia Zamorano Ha sido intenso esto Y estoy con muchas ganas Estoy feliz Estás emocionada Te estás conteniendo ¿Por qué? Ay, no sé Pero Aparte que está enamorada No sé, siento que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es bueno un abrazo a un amigo Siempre No, estoy feliz Estoy feliz Estoy así porque estoy Como ya queda un día Para la gala Así que Estoy con toda la energía acá Un poco conteniéndola Para entregársela Al público mañana Mi montaje va a ser Un poco Se va a tratar Sobre un Reformatorio Un poco La presión social Que tienen los jóvenes Así que Estoy súper contenta Y con muchas ganas Con muchas ganas De seguir bailando siempre Muy bien Por Paul Perdón Leticia Muy bien Leticia Ya Mañana está con nosotros Porque sus notas Así lo dicen Optando Al departamento Optando al auto Optando a los tremendos premios Que entrega La final rojo Del año 2004 Estará mañana A las 10 de la noche A prepararse A mejorar Esa cara Vamos Arriba el ánimo Mañana nos vemos Mañana nos vemos en la gala Paulina López Paulina López Estará mañana en la gala Final Bailarines Paulina López No quiere hablar No quiere decir nada No quiere decir nada Uno de los dos Uno de los dos que estamos viendo en pantalla No estará mañana en la gala Voy a dar el nombre La persona que sí va a estar Porque los cinco que arrancan mañana a las 10 de la noche Se merecen la algarabía que han tenido los otros cuatro Y después conversaremos Con el que nos abandona Mañana a las 10 de la noche Y listo para presentarse Con su mejor montaje Al igual que Paulina Leticia Claudio Juan Luis A prepararse En las mejores condiciones Hacemos una pausa y se lo digo Hacemos una breve pausa Esto es Rojo Final 2004 Ya no A continuación doy el nombre Del Quinto Que estará mañana a las 10 de la noche En el patio de las comunicaciones De Televisión Nacional de Chile A prepararse Mucha energía El mejor montaje Para el señor José Luis Quijada José Luis Quijada Estará mañana en la final Bailarines de Rojo Final 2004 José Luis Quijada Algo que decir Dar las gracias A mi polola Por aguantarme todo Es que uno pasa Que con Rojo Deja muchas cosas Se dedica 100% Dedicárselo a ella Y todas las fuerzas Para mañana A ver si Venga bien Ojalá pues Ahí tiene que estar Firme Firme voy a estar Muy bien pues Y Pablo Sandoval Es un tipo Muy querido Por sus compañeros Muy querido Por el equipo de producción Muy colaborador Sí adelante Por favor Su papá lo vino A saludar Abandona esta competencia Pablo Sandoval Pablo 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 Lo vino a ver Su polola Su papá Abrácelo Familita Lo vino a ver Su padre De Valdivia Un aplauso Para la gente De Valdivia Vamos Valdivia Quédese ahí Quédese ahí Con su hijo Que lo ha hecho Fantástico Le ha puesto Una energía Se ha sacrificado Usted sabe De todo lo que Le ha costado A él Y le tocó Muy dura La competencia Además Usted lo sabe Como papá Muy dura La competencia En general Los chicos Son muy buenos Y Un nivel Pero Fantástico Y Feliz Porque Mi loro Llegó Hasta esta altura De verdad Eso es muy bueno Qué gusto Tenerlo por acá Gracias Gracias por el apoyo Comprensión Cariño Que le han brindado A mi hijo Acá en Santiago Y sobre todo Al Canal Nacional Que lo recibió Muy bien Muchas gracias A usted Él es un Muy buen hombre Un muy buen muchacho Pablo Sandoval Sanderante Sanderante Usted algo quiere decirle A Pablo Venga Bueno con Pablo Somos muy buenos amigos Nosotros empezamos aquí Casi en la misma En la misma época Así fue Hemos conversado De todas las cosas Le he contado Mi vida A él también La suya Sé de todo el trabajo Que ha pasado acá El sacrificio Que ha sido para él Pero macho Tiene que seguir para adelante Esto es lo que te gusta A ti Lo que te motiva Lo que te mueve Así que dale con todo Compadre Aprovecha todo este año Que fue muy bonito para ti Y aquí tiene un amigo Compadre Para contar para lo que sea Tú sabes Te quiero mucho Con la vida de Pablo Hay que constatar Que es el último De bailar El último bailarín Del Rojo de Chile Rojo de Chile Están quedando De la primera De la segunda De la tercera Para que toda la gente sepa Voy a contar solamente Las notas de Pablo Ya El resto No se las vamos a dar Montaje bailarín cantante Con Bárbara Muñoz Tú ya lo sabías Un 5 En el propio montaje La guerra Tú habías pedido La peor nota ¿No? Y te dieron un Un 5 Un 5 Bueno Las otras tienen que haber sido Todo un 6 Porque tiene el promedio 6-8 5-8 Perdón Irresponsabilidad Un tipo muy responsable Siempre ha tenido un 7 Y eso habla muy bien de ti Un promedio final Que yo lo encuentro muy bueno Es un 5.93 Y con eso te despides Con una tremenda nota Lo que pasa es que el resto Y no voy a mostrar El resto de las notas Si tú las vieras Son realmente importantes Esto queda guardadito aquí Y por favor El micrófono es tuyo Ahí con tu papá Con Pamelita Lo que tengas que decir Muchas agradecer A toda la gente Muchas gracias Por su cariño Estoy muy contento De haber llegado Hasta esta hora Y quiero que recuerden Siempre que Alguna vez en el rojo Hubo un primer lugar Que se llamó Pamela Lozano Un segundo lugar Que se llamó Constanza Suba Un tercer lugar Que se llamó Pilar Ortega Un cuarto lugar Que se llamó Melisa Sánchez Y un quinto lugar Que dejó todo arriba Del escenario Que se llamó Pablo Sandoval Eso quería decir Los quiero mucho Y gracias por todo Gracias al jurado Por sus críticas Que me han ayudado A crecer harto Así que Y a mi viejito Que viajó de tan lejos Para acompañarme Y mi mamá Que tiene que estar Hecho un mar de lágrimas En Valdivia Un fuerte abrazo Rosita Muchas gracias Por todo tu apoyo A todos Miles de gente Que tengo que agradecer Pero a José Luistejo A la gente de Valdivia Muchas gracias Y a ti Rafa igual Muchas gracias Por tu apoyo Estuvo muy buena la SAU Y Sander Te quiero compadre Claudio A morir Todos Con el corazón Arriba del escenario Mañana Así que igual Vamos a estar apoyándolo Y el lunes Al Quisco Todos Se comprometieron ya Así que ahí estamos 10 de la noche Sí Muchas gracias por todo Un gusto Que le vaya muy bien Un aplauso grande Para Pablo Sandoval Para su polola Para su papá Sobre el escenario Recibamos con un fuerte aplauso A los finalistas De mañana Los finalistas de rojo Final 2004 Aquí está Claudio Puebla Claudio Puebla Aquí está Leticia Zamorano Leticia Zamorano Aquí está Juan Luis Urbina Juan Luis Urbina Y está también José Luis Quijada José Luis Quijada Y por supuesto también Paulina López Paulina López Mañana uno tiene departamento El otro tiene auto El otro tiene un premio espectacular Hasta mañana a las 10 de la noche Hasta mañana Los en rojo Final 2004 ¡Chao!